24 kilómetros de camino rural se inauguraron este sábado en la comunidad el cuajachillo número 2 del municipio de Ciudad Sandino, que viene a mejorar las condiciones de sus habitantes. Esto beneficia a las comunidades de cuajachillo número 2, Trinidad Central, Trinidad Norte, los filos de cuajachillo, además los que son comunidades que van para Villa del Carmen, las ayucas, las latas, inclusive hay un camino que comunica internamente hasta los cedros. En este proyecto de mejoramiento de caminos rurales y construcción de ramplas, la Municipalidad de Ciudad Sandino invirtió 1.650.000 córdobas. Aquí se producen ayotes, sandillas, pipianes, tenemos de todo frijoles, maíz, todo grano básico aquí se siembra, cerdos, vacas, gallinas, de todo producimos en esta humilde comunidad. Hay una parrita, una chanchera ahí que les va a salir mejor ahora entrar porque tienen vehículo y con eso hay más facilidad para todos, porque antes no había esa facilidad porque en los caminos malos se pegaba la gente, los carretes y no podía pasar nadie. Otros proyectos sociales que se encuentran en ejecución serán inaugurados en los próximos días, afirmaron las autoridades de Ciudad Sandino. El día 23 invitamos también a los habitantes de Coaxachío Número 2 y Trinidad Central, vamos a inaugurar la batería de baño que hicimos en lo que es el Colegio La Esperanza de Trinidad Central, con el sentido de darle mayores condiciones a los alumnos y al personal docente con una inversión de 400.000 Córdoba. Con imágenes de Roberto Fernández, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Gracias!